Así que ahí está Kitty, le traemos pastico, pasto fresco allá de la montaña y le encanta mi muñeca, le mucha. Mira, ya comió suficientes pasticos, incluso dejó allá debajo del pecho otro, coge la manito y comióse a escarbar y va comiéndose los que más fresquitos estén. Se debe estar comiendo unos 6 o 7 pasticos y eso le mantiene la digestión, le regula todo y en un hábitat normal lo que hacen los gaticos en el monte es comer pasto y hierbas. Ellos se van autorregulando y para mantener una vida sana como la de Kitty.